Hola, mi nombre es Pedro Eugenio y en este capítulo vamos a escaparnos de las dos ruedas para pasar a las cuatro y como siempre, Yamaha liderando e innovando en esta oportunidad en el mundo de las Side by Sides. Siéntense conmigo y vamos a explorarla. Empezamos hablando del chasis y es que contamos con un rígido chasis tubular de acero con gran resistencia a la torsión, lo cual proporcionará una mayor estabilidad y por ende un manejo mucho más cómodo del vehículo. Me gustaría agregar que la capacidad del tanque de combustible es de 34 litros, brindándonos una gran autonomía en nuestras aventuras durante las rutas off-road. Lo que más resalta de este chasis son estos masivos amortiguadores Fox 2.5 Podium RC2 con depósito de precarga, con un recorrido de 412 milímetros en la parte delantera y de 432 en la parte posterior, capaces de dibujar cualquier tipo de terreno. Asimismo, contamos en ambos extremos con rígidas barras estabilizadoras, capaces de mantener un grip constante en las cuatro ruedas. Hablando de grip, estas llantas son de tipo todoterreno y se encuentran montadas sobre aros de aluminio de 14 pulgadas. Asimismo, siguiendo por esa área, nos encontramos con discos de freno de 245 milímetros y un disco en el eje posterior, accionado por el freno de mano. Estamos ante un motor tricilíndrico de 998 centímetros cúbicos. Asimismo, este motor es del tipo doble eje de levas, con cuatro válvulas por cilindro y tomas de admisión independientes. En el apartado de la transmisión, es donde nuestro side-by-side se separa del resto. Contamos con un sistema de cambio secuencial de 5 velocidades y marchada atrás, similar a lo utilizado en los vehículos de rally. El sistema de transmisión empleado en este vehículo es el de On-Command, con el cual tan solo una pérdida es suficiente para poder cambiar entre 2-wheel drive, 4-wheel drive o 4-wheel drive con bloqueo de diferencial. Este es un vehículo como ninguno en el mundo del off-road, con prestaciones que lo alejan totalmente de su competencia. Déjenme decirles, este es un FIERRAZO y me gustaría que lo puedan venir a ver en República de Panamá 4344 Surquillo. Se puedan sentar en él y puedan corroborar todo lo que les acabo de contar. Nos vemos, mi nombre es Pedro Eugenio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!